El Grupo Municipal de San Juan Puede inauguró el turno de ruegos y preguntas. Izquierda Unida no planteó ninguna cuestión. Esmeralda Delgado preguntó por el caso de una familia que, tras padecer un desahucio y asentarse en San Juan, solicitaron ayuda en servicios sociales y se la denegaron. Resulta que la sorpresa nos llega de que fue a servicios sociales y por lo visto hasta que no lleva seis meses empadronado no se le puede ayudar en nada. Tiene dos menores, están en una situación precaria, entonces esto nos sorprende porque servicios sociales es un derecho fundamental, público, gratuito y se le está negando. Queremos saber dónde se recoge esa regulación. La delegada de servicios sociales, Alicia Ruiz, solicitó los datos de esta familia ya que desconocía el caso. Habría que ver qué tipo de ayuda es la que ha solicitado esta familia. Sí que es cierto que por la ley de servicios sociales sí que hay una serie de requerimientos que se tienen que tener en cuenta a la hora de prestar determinadas ayudas. No obstante, dependiendo de la índole que sea esa solicitud de ayuda, en muchas ocasiones nos acogemos a lo que es el transeúnte, si no cumple esos requisitos de vivir en San Juan seis meses y se le da la ayuda que solicita. Si estamos hablando de ayudas como puede ser, por ejemplo, alimentos. Obviamente, si estamos hablando ya de temas más delicados, como puede ser vivienda o como puede ser el acceso a una vivienda, me gustaría que después me especificara exactamente qué familia es y cuáles son las cuestiones que planteaba para mirar en concreto qué solución se le ha dado a estas familias. San Juan Puede y el Partido Popular en su turno preguntó por la situación de la empresa adjudicataria de la construcción de la pasarela Valdomina Alavera, que ha rechazado dicho contrato. El portavoz socialista y delegado de Planificación Urbana, Fernando Pozo, manifestó que la rescisión del contrato se ha realizado con la mayor celeridad posible de forma amistosa para no retrasar el proceso. Bueno, pues de la imposibilidad de la ejecución de la propia pasarela, ya que el precio del acero había subido, había aumentado en los últimos meses hasta un 30% con respecto a cuando se licitó. Eso nos llevó, bueno, pues un primer planteamiento, sentarse, como no puede ser manera, con esta empresa, inclusive también hasta para la propia dirección de obra, que es la misma que redactó el proyecto. A nosotros, como equipo de gobierno, y creo que ahí podemos estar de acuerdo, todo lo que nos interesa es que la pasarela esté con la mayor celeridad posible. Y por esa misma razón, desde las propias asesorías jurídicas, se nos informa que lo mejor es llegar a un acuerdo lo más amistoso posible con el objeto de que podamos sacar la licitación. Y ese es nuestro objetivo, sacar la licitación también lo más rápido posible, decir que la nueva pasarela, después de los datos que tenemos, pues la propia empresa IDON ha, podríamos decir, redactado de nuevo los proyectos o ha modificado aquello que se tenía que modificar, pasando a la licitación siguiente tendrá un precio de 605.000, y decir que con la empresa IDON estamos en contacto permanente y la semana que viene ya tendremos aquí el nuevo proyecto con el objeto de que podamos licitar con la mayor celeridad posible. Un contrato está para que se cumpla y el proyecto, esta empresa que fue adjudicataria debe haber hecho un proyecto para prever la subida, bajada del acero o todo lo que tuviera relación con la obra. El contrato está para cumplirlo. Entonces, la pregunta ha sido que si se va a sancionar una empresa que tenía un contrato en vigor y que tenía el compromiso de hacer esta pasarela en un tiempo y forma. Zamora insistió en que el objetivo es tener la pasarela lo antes posible. Que es una pasarela totalmente necesaria para la seguridad de los vecinos y vecinas de la zona, para la movilidad, de la bicicleta y para una reivindicación de un territorio de San Juan de Analfraje, muy justo y es un compromiso. Nos podríamos plantear, señor Santos, lo que usted está diciendo. Es decir, y con esto también contesto un poco a la señora Moya. Nosotros podríamos haber ido contra la empresa por decir que ha incumplido el contrato. Eso paraliza muchísimo más tiempo. ¿Por qué hemos tardado tanto tiempo en buscar la solución? Porque primero hemos intentado convencer a la empresa adjudicataria que eso había que hacerlo. En segundo lugar, hemos llamado a la empresa que quedó en segundo lugar. Hemos llamado a la de tercer lugar. Y todas nos dicen lo mismo. Por estas cantidades de dinero presupuestado, no se puede hacer la pasarela sencillamente por el tema del precio de la subida del acero. Que nos puede parecer hasta ridículo en un momento dado. Yo no sé si las empresas cuando dicen voy a presentarme a un concurso, tengo que tener pendiente si va a subir el papel, el acero o el carbón, señor Santos. Lo que está muy claro es que la forma más ágil de desbloquear todo esto era que la rescisión del contrato fuera de mutuo acuerdo entre el ayuntamiento y la empresa. Esmeralda Delgado también preguntó por las averías que sufren frecuentemente las escaleras mecánicas de la calle San José. Amadeo Martínez, delegado de Obras y Servicios, informó que en breve se van a reparar. La portavoz de San Juan Pue de Blanca Montero pidió al equipo de gobierno una valoración sobre la presunta contratación por enchufe de la hija del anterior alcalde, Juan Ramón Troncoso, en la fundación FAFE. De que el sindicato andaluz de funcionarios denuncia el clientelismo político en el caso de la fundación para formar desempleados del gobierno andaluz. La lista consta de 85 trabajadores vinculados al PSOE, que todos siguen trabajando a día de hoy en la Junta de Andalucía y han sido presuntamente enchufados por exalcaldes y otros cargos de partidos socialistas, entre los que se encuentra la hija del exalcalde de San Juan de Almarfarache, Juan Ramón Troncoso. Puesto que alguno de vosotros y vosotras habéis sido concejales de su equipo y sigue vinculado al PSOE de San Juan, solicitamos que os pronunciéis al respecto y saber qué medidas serán tomadas desde su partido. Gracias. Que creo en la honorabilidad y en la honradez del anterior alcalde, de Juan Ramón Troncoso. Me está usted hablando de la hija. No sé qué relación tiene la hija con el municipio de San Juan de Almarfarache. Decirle que con el Partido Socialista de San Juan de Almarfarache no tiene ninguna. Y estos son casos que lo que vamos a pedir es información y haremos las actuaciones que tenemos que hacer. María Luisa Moya, portavoz del Partido Popular, preguntó por la licitación del proyecto de mantenimiento y poda de los jardines y zonas verdes de San Juan. Hace ya varios meses que acabaron los contratos, los contratos que teníamos con las dos empresas de jardinería que se dedicaban a, entre comillas, el mantenimiento del Parque de los Pitufos y del Parque de las Baterías y de algunas otras zonas del pueblo. Y queríamos saber cuándo estará preparado el pliego. E incluso hacer una propuesta de que, por favor, saquemos un concurso en condiciones para una sola empresa y no lo hagamos a trocito, porque después resulta que nos encontramos con un montón de empresas que no sabemos muy bien lo que hace cada una y lo que hace otra y que, además, se les reclama para otros trabajos que no tienen dentro de sus pliegos. Fernando Pozo comunicó que el proyecto técnico ya está redactado. Decirle que, en principio, viene recogido en esos pliegos técnicos todo lo que es la poda, inclusive hasta la de las palmeras, y también indicarle que también el pliego administrativo está solicitando para una única empresa a todas las zonas que sacamos a concurso. Aunque eso también decirle que con la nueva ley de contrato hay que argumentarlo muy bien. Ya la ley de contrato actual y nueva, lo que viene a decir es que se haga por lote más que unificar en todo. Pero entendemos, y así también lo han entendido los propios técnicos de este ayuntamiento, que para un mejor servicio a las zonas verdes de nuestro municipio, se entiende que más que dividir es mejor aunar, porque tampoco estamos hablando de una partida que sea cuantiosa, estamos hablando de una cantidad que ronda los 70.000 euros. Gracias. 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 Gracias.